Archie Mountbatten-Winsor es el hijo mayor de Harry y Meghan, hermano de la pequeña Lili Betayana. Desde su nacimiento, el pequeño ha causado sensación, por lo que hemos decidido contarte 5 datos curiosos sobre él. Nació el 6 de mayo del 2019 en Londres, aunque ahora vive en Estados Unidos. Dentro de las filas de la realeza, Archie está en el centro. ¡Suscríbete al canal!